Bueno Lorea, es una experiencia muy bonita, tú sabes que los retos es una de las cosas que siempre hemos hablado, que hay que disfrutar de las cosas, qué suerte poder estar ahí. Vivir a tope, muchos besos para los dos y que sepáis que sois nuestros campeones. Y Ángel, cuida a mi Lore, porque si no... Ver a mis padres era exactamente lo que necesitaba. Me ha hecho muchísima ilusión, no me lo esperaba para nada y que mi padre hablara delante de una cámara ya es mucho. Disfruta y sé tú mismo. También me ha extrañado que no llorara, que llorara yo más que él. ¡Mi amor! Ánimo, que pasas el dolor muy bien, sé tú mismo y hasta el final, y dale duro. Mucho ánimo, venga que tú puedes, que tú eres un tigre. Hola Héctor, estamos aquí todos acollándote, para que seamos chapeldunes. Mi hermana. Y a ver si ganas en un concurso. Mi madre. Mucha suerte. Que un beso y un abrazo muy fuerte. Y hermana. Y tú el que te da. Que besos y abrazos. Este es Juan, este es Juan de Perda Juan. De que tú casi siempre llegas a fin de mes con poco dinero, yo me imagino que esta vez... Mi sobrino, mi sobrino. María y Arely, que estamos todos juntos aquí para darles ánimo. Mi madre. Esperemos que llegue muy lejos. Haga las cosas bien, perfecto y que tienes todo nuestro cariño, amor y para adelante. Siempre como la carrera, como tú siempre has sido. Venga, mi amor. Que pienses en ti, en la aventura, en la carrera. Que te está mandando mucha fuerza, muchos besos y un saludo a tu hermana Ingrid. Que te quiera mucho. María y Arely, que hay que seguir, ¿eh? Me alegra verlo, ¿no? Pero... Sister, al cuñado... Bueno, ya lo sabes. Que cuando se ponga así un poco, nada. Le dejas de hablar un ratito, que no se agobie y fuera. Sobre todo, os queremos un montón. Hacedlo súper bien, estamos súper orgullosos de vosotros. Sister, te quiero, te te quiero mucho, ¿vale? Joder, qué guapa. Tenía muchas gracias a ver a mis hijos. Bueno, mira, has visto a tu mujer, a los niños no, pero sabes que es tan bien. No ha podido ser, pero bueno, supongo que están bien, también. Me haría mucho los sueños. Y ahora mostré la alegría. Es que claro, ya son muchos días. No, venga, que tenemos que ir a por todas. Sé que yo no me quiero ir a mi casa. Cuida, Rosario. Animaos unos a otros. Puto, Iba. Y aguanta, ¿eh? Ahí todo, tú también, piso, que no sabes la que te ha caído.